¡Largaron el premio Unapostol! Sale a hacer la delantera el 3, Milagroski, saca ventajas. Sobre la competidora número 7, Trapizondera, en la tercera ubicación abierta lo hace el 8, Andermatt. Cuarta colocación para el 2, Culturada, quinta el 4, Solebella, que precede por el pescuezo al 6, Dela Ney. En la séptima ubicación por dentro está el 1, es la máxima octava posición entre ambas, el 5, Danzarina Ray. Las competidoras pasaron los 400 iniciales, 24, 27, enseña el camino al 3, Milagroski. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Trapizondera, van en busca de la señal de marcatoria de los 800 metros, Milagroski. Con ventaja sobre Trapizondera, abierta Andermatt, desde el fondo es la máxima, a su costado exterior de la Ney. Entre ambas, Danzarina Ray, recta final de la duodécima, 400 metros para el disco, abriéndose la puntera al 3, Milagroski. Saca ventaja sobre el 8, Andermatt, en la tercera ubicación, mira, atropellando, abierta el 2, Culturada. Por dentro se manda el 7, Trapizondera, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Por dentro pega el 3, Milagroski, pequeña ventaja sobre el 8, Andermatt. Se lanza abierta el 2, Culturada, último 50 metros de carrera, pasa de largo la favorita el 2, Culturada. Saca ventaja sobre el 8, Andermatt, que disputa la segunda ubicación con el 7, Trapizondera. ¡Y cruzaron el disco!